Con base en un estudio, el Ministerio de Ambiente determinó que el tiempo ideal que un colombiano debería demorarse en la ducha es tres minutos y medio, tiempo suficiente según el Ministerio para garantizar aseo personal y a la vez contribuir con el cuidado del recurso del agua. En promedio los tiempos que tenemos es que en tres minutos y medio nos podemos bañar bien, hacer un aseo adecuado en nuestro cuerpo, con jabón, con todo, etc. Como cambiar los hábitos y las costumbres es difícil, el Ministerio recomienda empezar restándole un minuto al baño diario, también adquirir hábitos como el de cerrar la llave cuando se cepilla los dientes y reutilizar el agua para regar las plantas, entre otros. Su comportamiento individual contribuye a que el tema del agua, que es una responsabilidad de todos, no se vuelva un conflicto a mediano y largo plazo, porque el agua que uno gasta otro la puede necesitar. Aunque en Antioquia el nivel de embalses y represas es alto y actualmente atraviesa una temporada de lluvias, nunca está de más contribuir a la preservación del agua con acciones simples y cotidianas, aunque estas signifiquen un baño menos largo.